¡Muy buenos días, amigos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenos días o Konichiwa? Konichiwa, ¿verdad? No, ya no son días, papi, ya son tardes. Bueno, en español, días. Para los japoneses ya tardes, porque ya van a ser las 11 de la mañana, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos súper bien. Hoy estamos a dominguito rico y delicioso. Y más porque mañana es festivo aquí en Japón, entonces Don Sin Rostro no va a trabajar, ¿verdad, mi amorcito? Sí. Hubiera estado bien que descansaras ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Tres días de corrido, pero pues no todo se puede en esta vida, amigos. Aparte, vean, hoy está el día súper bonito, soleado. Es que ya se nos fue. Ya se nos fue la raíz de la lluvia, por eso. Ahora puro sol nos toca. Nada, no es cierto. Bueno, todos van a ir a la calle, amigos. No tenemos así como que queremos hacer esto, 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 esto. Bueno, hay una cosa, la razón por la cual nos vamos es que hoy vamos a firmar el contrato para que nos construyan nuestra yarda, nuestra barda. Nuestro, es que barda le decimos en México, pero es de cemento, ¿no? Las bardas o puede ser de cualquier material, no sé. Bueno, nuestros, nuestra cerca, mejor dicho, nuestra cerca. Entonces, estoy muy emocionada, amigos. Queríamos ir el viernes, cuando Don Sinroso saliera de trabajar, pero ahí donde se hacen los contratos, pues se van temprano. Entonces, no nos iba a dar tiempo, porque nos dijeron que hay mucha gente que en estas temporadas están haciendo muchos contratos de obra. Entonces, tú tienes que ir a contratar la obra y pues hay un calendario, ¿no? Pues dependiendo del trabajo que tengan ahí en la empresa esa, pues es la fecha que te dan de construcción. Entonces, a Don Sinroso le dijeron que si íbamos rápido, posiblemente nos iba a tocar la construcción en noviembre. ¿Cómo ven? Bueno, pues ya estamos en septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuánto tiempo crees que tarden construyendo, amigo? Yo digo que rápido, ¿no? Mmm, una semana. ¿Una semana? Dentro de una semana. ¿Ah, sí? Ay, ojalá. Lunes, lunes y ya, jueves ya. ¿Ah, sí? Ay, ojalá, amigos, porque, híjole. Ojalá, no, sí, sí. ¿Sí, seguro? Es que luego aquí en Japón le hacen de emoción para todo, como el dentista, cada mes da citas, amigos. ¿Tendistas de contractuales? Sí, es así como que... ¿Tendistas, sí? ¿Por qué? Sí, digo yo, una semana y para la otra semana venga, y para la otra ya, y para la otra. Es lo que, cada mes, no, 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 no me desespero. Pero bueno, así que, este, si nos va bien, en noviembre nos van a construir la cerca. Que bueno, pues en sí, ya en noviembre, pues ya, no vamos a poder estar afuera como quiera, porque ya va a estar friecito. Así que, pues hasta el otro año, si Dios quiere, ¿verdad? Ya vamos a poder disfrutar bien, bien de nuestro patio ya cerrado para el próximo verano. ¡Ay, qué emoción! Porque quiero comprar cositas para afuera de la casa, poner una mesita, pero, si Dios quiere, a lo mejor el verano que entra, pues me voy a México, ¿no? Entonces ya no voy a poder disfrutar de mi patio tampoco. No sé si vaya a ir a México, amigos, pero tengo muchas ganas de ir a México también. Vámonos a México, papá, el año que entra. No puedo disfrutar. Ay, sí puedes, ya le dije que... No, no, que haga un montón de trabajo y que el nelobón, y que nada más pida dos días, amigos. Ni dos días quiere pedir, dos días nada más. De los que te tocan de descanso, dos días más el nelobón. Perfecto, amigos, ya pongan ustedes que no pueda estar tres días en México, pero, pues sí, cuatro o cinco mínimo. Y va a estar súper bien, va a valer la pena, pero así lo son. No puedo, no puedo, le digo. Ay, si no intentas, nunca vas a poder, ¿verdad, amigos? Dos días, ¿qué son dos días? Y bueno, yo es la verdad que quiero ir a México el año que entra, porque, pues no he conocido al hijo de mi hermano, a mi sobrinito. Ven que mi cuñada estaba embarazada, ya ahorita el niño tiene un año, y entonces no lo he conocido y quiero ir. Y, pues, este año, pues no, porque mis papás vinieron. Y, aparte, porque este año, pues, siendo jefa del PTA y formando parte del PTA de acá de mi área, pues no me podía ir, la verdad. Porque en verano hay reuniones, hay actividades. O sea, si eres del PTA, no te puedes ir. Porque hay obligaciones que cumplir, aunque sean vacaciones. Así que, el año que entra, espero que ya no me pongan nada de nada de nada y me pueda ir a México, si Dios quiere. Ojalá y sí. Y si no, pues ya estaré disfrutando de mi cerca, ¿verdad? Bien bonita, allá afuera, de mi casa, haciendo una carnita asada. Ya me vi, amigos, ya me vi. Así que, a eso vamos. Y de ahí, pues ya vamos a llevar a los niños al parque, yo creo, para disfrutar de los últimos días así soleados, porque les digo que últimamente ya está fresco. Ayer, por ejemplo, estuvo fresco. Hoy ya hace calor otra vez. Entonces, hay que disfrutar, amigos. Hay que disfrutar. Hoy, el español es muy bueno. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Pero el papá nos dijo otro deseo. Reina de lluvia. Reina de lluvia. En Japón es, ameona. Ameona, mujer de lluvia, ¿no? Sí, ameona. 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 Dicen que ahorita varios me han puesto comentarios en YouTube, que ahorita que mi mamá haya regresado a México, ha estado llueve y llueve en México. Ah, ¿sí? Hasta entró un huracán, dice. Ah, ¿sí? Oigan, yo no he podido platicar con mis papás. Debo, ¿no? Sí. Sí. Y como les digo, yo no he podido hablar con mis papás todavía, porque como no, o sea, como se vinieron tres meses, desactivaron el internet, la línea de cablevisión. ¿Qué más? Bueno, creo que fue lo único que desconectaron. Entonces me dijeron que regresando iban a activar el internet otra vez, ¿no? Para tener wifi ahí en su casa. Pero la verdad que donde yo vivo tardan muchísimo para volverte a activar el internet. O sea, para volver a hacer el contrato, ¿no? Entonces, pues, no sé cuándo van a volver a tener internet. Así que no he platicado con ellos. Y, pues, yo supongo que están bien, porque no me han mandado un mensaje tampoco. Si ya hubiera pasado algo, pues ya me hubiera informado mi cuñada o alguien. Les quiero preguntar qué tal sintieron México. O sea, que me cuenten, ¿no? Y qué han estado haciendo estas semanitas y todo eso. Cómo regresaron a la rutina. Y ya cuando yo sepa, pues les voy a traer todo el chismecín, amigos. Así que bueno, vámonos a... ¿Por qué? Al parque, dice Rese. Vámonos a la tienda esa que está en otra ciudad. Ya saben que nosotros siempre que salimos y que ven que hacemos distancias largas es porque siempre salimos fuera de la ciudad, amigos. Todo lo que hacemos, centros comerciales, todo, todo eso, lo hacemos fuera de la ciudad. Vean, por eso hay puro arroz a la que nos dirigimos a la City. Pues llegamos a Comeri. Así se llama la tienda, amigos. En nuestra ciudad hay una, pero es chiquita. Así que por eso nos mandaron a esta que está en otra ciudad. Oh, este Comeri sí está enorme. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay de todo aquí, amigos. De todo, de todo, de todo. Hola. Estamos haciendo tiempo ahorita porque me están haciendo una tarjeta y todo eso. Y te estamos viendo los baños. Pero no, el de nosotros ya está perfecto. Le digo a Don Sin Rosa que a mí me gustaría que el lavabo de mi casa fuera así, de este material. Porque el de mi casa es como maderilla y entonces ahorita con el agua que siempre le cae, como que ya le veo medias burbujitas. Y esto está súper bien, mira. Está bonito. Y no están tan caros, vean. Los baños para los viejitos, ¿verdad? Así se recargan cuando hacen del baño y se pueden parar fácilmente, vean. Nuestro cercado va a ser como de este material, amigos. Ya lo vimos. Y el color, creo que es este, ¿no? Bueno, creo que es un poquito diferente. Pero vamos a tener como de este material, aunque los barrotes no van a ser así parados, sino van a ser acostados. Y nos van a poner una huerta como esta, en la entradita. Y vamos a poner en toda esa parte el pasto verde que ya tenemos. Entonces se va a ver más o menos así. Entonces Sin Rostro, primero quería hacer esto, amigos. Esto, pero más a lo largo, a lo largo. Este nada más tiene dos metros. Entonces nosotros lo que queríamos era cuatro metros. Y así es lo que él quería, a la altura de nuestro ventanal, ¿no? Para salir así. Pero, bueno, aquí, según la cotización de esto, no está tan caro. Pero las demás personas que cotizábamos, nada más por dos metros, nos cobraban bien caro. Entonces, pues yo le dije a Don Sin Rostro que no. Que ya mejor con el puro pastito. Y así puedo montar una mesa y todo. Y Ru se puede jugar y va a estar planito todo, 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 todo. Y es que, vean, hay varios cercados como de este tipo. Pero así se ve hacia adentro. Entonces lo que nosotros queremos es que no nos vea nadie. Entonces por eso queremos cerrar súper bien. Y además dos metros. Ajá, va a ser muy altota nuestra cerca. Pues por fin terminamos. Tardamos un buen ahí. Pero bueno, ya quedó todo listo. Y ahorita estamos aquí con los niños porque vamos a comer algo. Aquí mismo, en la tienda que afuera hay un restaurantcito. Así que aquí vamos a comer algo ligerito. Porque Don Sin Rostro, ya saben. Le digo que quiero hacer dieta. Y ayer me dice, vamos a Yakiniku. Y yo, no, no, no. Ayer no. Dice, bueno, mañana. Así que vamos a ir hoy a Yakiniku. ¿Cómo ven, amigos? O sea, yo siento mi dieta de carnes rojas. Y Don Sin Rostro me incita al mal. Maman, no, 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 no. Eso es horrible. Eso es horrible. Eso es horrible. Vean. Ramen, como siempre, siempre, siempre. Chahan, va a traer, va a llegar Gyo-san. Yurika va a comer Katsudon. O sea, carne de cerdo empanizada con huevo encima. ¿Esto es 100円? ¡Esto es 100円! 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 ¡Esto es 100,000! 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 Pues ahora sí, amigos, vámonos al parque. Vamos a buscar un parque para los niños. Para que jueguen un rato, saquen energías. Y así dejen de estar tanta lata. Y después de ahí, vamos a ir a la tentación del Yakiniku. Yo dije que iba a pecar los fines de semana. Pero dije pecar, pero normal, no excesivamente. Y siempre que vamos al Yakiniku, como es buffet, amigos. Pues ya ni modo. Los sinrostres son malvados. Siempre que le digo que, ay, no voy a comer azúcar. Ahí viene con sus pasteles. ¡Ay, no voy a comer canre roja! ¡Ah! Se le ocurre ir al Yakiniku, papachán. Lo hace a propósito, ¿verdad? ¿Eh? Si me quieres gordita, dime, mi amor. Me resurtes mi closet otra vez para que me queden los pantalones bien. Porque si me quieres gordita, ya mis pantalones ya no me van a entrar. Así que, pues así vamos a pasar el día, amigos. Algo tranquilos, relajados. Llegamos al parque, amigos. Vean, ya hace muchísimo tiempo que no veníamos aquí, ¿eh? Ya más de un año, yo creo, ¿eh? Encontré a Ryuse. Ahí viene la resbaladilla, véanlo. Amigos, ahorita nos cambiamos de parquecito. Bueno, dejamos a los niños a un lugar de juegos. Ahí lo bueno es que sí me dejaron dejar a Yurika con su hermano. Porque hay lugares donde no dejan estar los niños. Al menos que esté un adulto, ¿no? Pero ese lugar como es cerrado y está bien controlado todo, me dijeron que sí los podía dejar un rato. Porque yo iba a salir tantito. Y allá se quedaron ellos. Y Don Cienroso y yo venimos a comprar una carátula para mi teléfono. ¡Oh, vean qué bonita! Ahora sí se ve chulo. Parece un teléfono decente, ¿eh? Lo que pasa es que hoy en la mañana me dice Don Cienrostro. Oye, ¿que va a salir el nuevo iPhone? ¿Lo vas a querer? Y yo, no. Le digo, ¿para qué? Y me dice, no, pues yo te pregunto si lo vas a querer. Le digo, no. Le digo, pues mira, este pues ya. Le digo, los nuevos que van a salir no he visto que de diferente traen. Pero, por ejemplo, muchas de las cosas de los nuevos iPhone son que se ven más bonitos o la forma y todo eso, ¿no? El color. Y yo, la verdad, mi teléfono siempre lo traía con una carátula de abuelita. Vean, esta es la carátula donde traía mi teléfono todo feo. Y le digo a Don Cienroso, ¿para qué quiero yo este? Un iPhone. Le digo, si como quiera lo traigo aquí adentro. Le digo, está bien feo. Ni se ve bonito, ni le lucen los detalles, ni nada. Y ella me dice, ay, bueno, pues ya. Mejor hoy vamos a ir a buscar una carátula nueva para tu teléfono. Y vean, ya no me acordaba que el iPhone era delgadito, amigos. Hasta lo siento raro. Le digo, uy, ahora está. Me siento como si tuviera nuevo teléfono. A mí siempre todo feo. Y vean, este sí está bonito. Porque yo ni me acordaba de qué color era mi iPhone. Dice, o sea, ¿de qué color es tu iPhone? ¿Quién sabe? Y ya con este, pues ya se le ve el color, vean. Lo que pasa es que yo siempre lo traía así. Porque no sé si recuerdan que una vez se me cayó mi teléfono y se parchó todo. Entonces, yo con esos teléfonos de abuelita, pues aunque se me caiga un montón de veces, no le pasa nada, ¿no? En cambio con estos, pues sí, me da miedo, la verdad. Pero yo digo que sí aguanta. Y si no, pues ya me vas a tener que comprar el nuevo mi abuelo. No, no es cierto. Sí, ¿verdad? El seguro, ajá. Tiene seguro. Entonces, si tiene seguro, sí te los arreglan. Sí, se te parchan. Obviamente, sí te cobran, pero muy poquitito, la verdad. Esperemos que no le pase nada, ¿verdad? Pero, oh, me siento bien femenina. Con este me sentía bien abuelita. ¿Se divirtieron niños? Sí. Sí. ¿Jugaron mucho? Sí. ¿Te aportaste bien Ryusei? Sí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, bueno. Sí, además, yo construí un teléfono de 2 metros. Oh, increíble. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Yo también construí aquí. Sí. ¿Qué? 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 ¿Templeo? Ok. Y vean, ahorita estamos pasando cerca del estadio del Big Swan y creo que hubo evento hoy porque vean, hay mucha gente. Yo nunca he entrado aquí, ¿eh? O sea, a ver un partido o algo, nunca, nunca. Nunca de los nunca en 12 años. ¿Tú, papá? ¿Has entrado? Ah, papá, examen. Ah, no, no, no. Pero me refiero a ver un partido o algo ahí, al estadio, nunca. Pero no sé, ¿en toda tu vida? Pues es que tú has vivido toda tu vida aquí en Niigata, ¿no? ¿Nunca? Ah, este lo construyeron ya cuando tú estabas más grande. Ah, yo pensé que ya tenía más años. Ah, ok. Ahora entiendo todo. Y bueno, ahora sí vamos a pecar, o sea, a comer yakiniku. Rico, rico, rico. ¿Quieren comer yakiniku? Sí. Sí. ¿Sí? Pues ya llegamos al yakiniku y atarricé. Sí. Y ahorita aquí en la tableta estamos ordenando lo que vamos a consumir. Ya nos prendieron el fuego por aquí. Tenemos nuestras pinzitas listos para comer. Ay, kanpai shimashou. Kanpai. Kanpai. Yo le dije a la muchacha, quiero agua. Y dice, no, 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 a fuerza tiene que pedir algo. O sea, nadie me quiere ayudar, amigos, a hacer dieta, ¿cómo ven? Vean, me pedí un bibimba, que es comida coreana. Porque desde hace días. Ajá, le dije a dos y ruso que quería comida coreana. No sé, se me antojó esto desde hace tiempo. Y aquí hay, así que me lo voy a comer. Esto es arroz y se mezcla con toda la verdura y la carne que trae. Y aquí te dan picante, por si lo quieres picoso le pones encima. ¿Piedra? Sí, es piedra, está caliente. Vean. Ahí me gusta cuando el arroz queda así como doradito. Bien rico. Vean, esta también es sopa picante, vean. Uy, qué rico se ve. Esta sopa tiene cinco niveles de picante. Yo pedí el número tres. O sea, no pedí ni el cuatro ni el cinco y está súper picoso. Se equivocaron, ¿no, papá? No. No es malo, ¿no? Es súper picante. Entonces el cinco como. Ay, amigos, pues ya salimos del restaurante. No inventen. Comí un montón, pero un montón. O sea, hay veces que termino llena, pero hoy así como que quítate que ahí te voy. No, no me puedo ni mover, amigos. Pero le decía a Don Sin Rostro. Y luego aparte el arroz y pues todo lo demás, obviamente. Pero luego a Don Sin Rostro que me sentí bien coreana. Ay, porque como ahora que estuvieron mis papás, les puse como novelas o dramas coreanos. Estuve viendo con ellos dramas coreanos. Entonces por eso traía antojo de comida coreana, porque luego veo en los dramas. Y dice que como novio de coreano también, ¿no? No. 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 ¿Cómo no dijo eso? ¿Qué dije yo? Ah, esto mejor que otro tipo. No asiático. No asiático. Ya probé asiático. Mejor otro tipo, le digo. Muy maravilloso. Pero yo nunca dije que quería un coreano. Él solito me dijo, ¿qué? ¿También quieres ordenar a un novio coreano? Le digo, ay, no. Los asiáticos ya los probé. Le digo, mejor de otro tipo. Dice, tal vez no tan tan diferente. Sí, le digo, porque coreano y japonés sí, diferente, pero no tanto, ¿verdad? Pero mientras no se sabe que yo lo amo, que es pura broma, ¿verdad mi amor? Yo no sé. Yo no sé. Pues sí, les digo, pero hoy sí me sentí bien coreana, amigos. ¿Por qué? Con el bibimba y luego la sopa esa súper picosa, que esa es muy del estilo coreano también. Por eso dicen que en Corea comen demasiado picante, o sea, muy picoso. Y sí, eso estaba súper concentrado, picante, pero estaba rica. Ya después comiendo la carne con la sopa, sabe delicioso. Y luego aparte el sanchu. Sancho. El sancho. No, no, no. Sanchu. Sanchu. El sanchu, que son las hojitas como tipo lechuguita, ¿no? Que se hace uno como tipo taquitos. Yo le digo taquitos, pero en vez de tortilla obviamente es la lechuguita, ¿no? Eso también es muy del estilo coreano. Y luego aparte, las cucharas que te dan aquí para comer también son muy del estilo coreano, porque son así como que tienen el mango súper largo y son de metal, ¿no? Igual los palillos. Entonces, este, hoy me sentí bien coreana, amigos. Así como que, ah, sí, ¿no? Pues ya, me gustó, me gustó la comida del día de hoy. Porque aparte les digo que ya traía antojo por andar viendo dramas coreanos. Este, se me antojó la comida. Y como el bibimba yo ya lo había probado cuando fuimos al barrio coreano allá en Tokio. Entonces traía antojo de eso. Y sí, estuvo muy rico, la verdad. Delicioso. Toda la carne que no comí en toda la semana me la vine a comer hoy. ¿Cómo ven? Ya llegamos a casita. ¿Y tú qué haces, Rosy? Lotería. Pero nadie va a jugar lotería ahorita, Rosy, ¿eh? No, ya, dámelo. Amigos, ya me voy a meter a bañar por acá. Ya me estaba olvidando que estaba grabando vlog. Así que, luego ustedes me regañan si no me despido. Así que, ya hasta aquí, nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.